¿Qué onda, locos? Ahí llegó el pinche güero y la santa Y con el Duki Mira lo que nos convertimos Los kilos los mueven mis primos Batallamos y sufrimos Nada me cambia, sigo siendo el mismo Siempre voy a hacer lo que se pueda La mandamos pa' todas las tiendas Soy el jefe de la venta Tenemos calibre 50 Dicen que son, pero no son No son de calle Prendete dos, yo soy el que Les pone un baile Si me voy a prisión Les encargo a mi madre Nunca fue mi intención Dispara los metales Estos gallos que me fumo Me hacen ver en fotogramas Estoy viviendo en el futuro Que en mi vida es Futurama Siempre cuido lo que es mío Dueño de mi fonograma Escribo tanto que me dicen Mano largo o en payama Con factura no le gusta De estando costado Le ponen valor a muerte Sin saber lo que ha costado Preguntan si tienen los clones Que me ven por todos lados Como desayunos doy flechazo Cuando los dejo knockout Dicen que son, pero no son No son de calle Prendemos dos, suena la tono No para nadie Si mañana me voy Todo pa' mi madre Firmando en el cielo Con mis iniciales Estimo a anti-Oscar Afa-Gemini S.O. A estrellarlo como Lady Di Dame la bocha Darme el juego Kevin Debrin Me gusta popstar Pero punk, Abril Lavigne Y aunque pase el fucking tiempo Nunca cambia la misión Siempre va a haber un hermano Que merece una mansión Mi mamá preguntando Cuando estoy de vacación La familia tiene gasto Y me gusta pagarlo yo Loco, la cabina cortando dinero Mi cuenta de banco Tiene mucho cero Voy pa' donde quiera Siempre hago lo que quiero Dale un abrazo a mi mamá Si un día me muero Dale, ya no hay quien nos pare Ninguno me llega No hay nadie que se compare Santa con el duke Y me la paso toda madre Se me hizo normal Que los pinches perros ladren Dicen que son Pero no son No son de calle Préndete dos Yo soy el que Les pone un baile Si me voy a prisión Les encargo a mi madre Nunca fue mi intención Dispara los metales De hecho trigo Topo a dar el rol Forrell Williams La conexión Andamos un luvitón Escribado a la conexión De norte a sur Ando bien full Si toca lo mío Me convierto en pitbull Güey Rojo y azul Se miran Siguen Hasta peligroso El hood Yo soy el que se lo chinga A mis enemigos Que Dios los bendiga Rompiendo la guía del liga La banda con la mano arriba Que me siga Muchos sentimientos Lo platico con el viento Muchos musiquitas Pa' quedar en el tacatón Siempre fumo muestra Pa' pensar siempre mejor Dicen que son Pero no son No son de calle Prendemos dos Suena la tono No para nadie Si me voy a prisión Les encargo a mi madre Nunca fue mi intención Dispara los metales Con la santa Y con el duco Pura WP Chao Ese es cristallini Patrim进 hart Patrim T Na T بن T अ T T ¡Suscríbete al canal!